¡Ay, mi cosa preciosa! ¿Qué te han hecho a ti? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho, mi amosa? Ya. ¿Qué pasa, cariño? Ya, mi vida. La historia de Salva es de esas que no deberían existir ni en las películas. Salva es un perrito yorksai que fue desechado como el último objeto inservible en un vertedero de basura. Las voluntarias de la protectora animal por los pelos fueron alertadas y lo que encontraron fue realmente espeluznante. Era una imagen dantesca. Una de las rescatistas nos dijo que cuando lo vio, solo lloraba y lloraba. Lloraba de rabia, de impotencia y de dolor. ¿Cómo alguien podía utilizarlo, explotarlo, maltratarlo y luego tirarlo a un basurero? ¿Quién es capaz de hacer algo así? Lo llevaron de inmediato al veterinario y al verlo se quedó horrorizado. El pronóstico era muy desalentador. No tenía nada de pelo. Sufría anemia severa, desnutrición y deshidratación. Además, dio positivo en una lesmania muy alta. Se le habían carcomido los huesos de las patitas. No tenía manos. Por eso caminaba con los muñones. Pero eso no era todo. Salva tenía la boca totalmente podrida y no podía comer. Tenía una úlcera en uno de sus ojos y un soplo en el corazón. Le tuvieron que hacer dos transfusiones de sangre y varias cirugías. No se puede saber su edad por el mal estado en el que se encontraba, pero creen que tiene de unos ocho años en adelante. Durante cuatro largos meses aguantó tratamientos y pinchazos a diario. Salva es todo un campeón. El pobre era solo piel y huesos, pero no le faltó el amor y la entrega de todos en el hospital. Además, tuvieron que sacarle varios dientes, pero poco a poco comenzó a ingerir la comida que le daban y ganó peso. La verdad es que respondió de maravilla a todos los tratamientos. Jamás vimos un caso igual y con tantas ganas de seguir y luchar, comentan las rescatistas. La condición de sus tres patitas seguía siendo grave, pero operarlo no era viable. Jamás se dio por vencido y de pronto sorprendió a sus salvadores. Empezó a caminar como podía y surgió un ser de luz. Gracias de corazón a la protectora animal por los pelos, vuestra labor es de un valor incalculable. Gracias a Cristina Malo, Mar Iraola, Esther Goñi, Sonia Santiago y a las voluntarias de la protectora. No te vayas sin compartir este vídeo y sigue su página de Instagram. Son auténticas super heroínas. Gracias por cuidar de los que no tienen voz. Gracias a Cristina Malo, Mar Iraola, Gracias a Cristina Malo, Mar Iraola,